A ver Miguel, el mundial consta de... 19 grandes premios. Comenzando por... El 16 de marzo en Australia. Circuito Bahrain. 15 curvas 5,4 kilómetros. Circuito de Sepang. 15 curvas 5,5 kilómetros. ¿Por cuántas cámaras puedes ver una carrera? Por 6. Muy bien. Entonces ya puedo conducir. No. Deja de ver la tele y empieza a vivirla. Contrata el nuevo Fusion Televisión y vive todas las carreras en Movistar Fórmula 1. En Movistar Fórmula 1 las carreras no se ven, se viven. Infórmate en tu tienda Movistar. A ver Miguel, el mundial consta de... 19 grandes premios. Comenzando por... El 16 de marzo en Australia. Circuito Bahrain. 15 curvas 5,4 kilómetros. Circuito de Sepang. 15 curvas 5,5 kilómetros. ¿Por cuántas cámaras puedes ver una carrera? Por 6. Muy bien. Entonces ya puedo conducir. No. Deja de ver la tele y empieza a vivirla. Contrata el nuevo Fusion Televisión y vive todas las carreras en Movistar Fórmula 1. En Movistar Fórmula 1 las carreras no se ven, se viven. Infórmate en tu tienda Movistar. ¿Vog主? Deja de ver si eres un héroe sal. Deja de ver si no es un Bruce. Deja de tengo ser un héroe sal. Deja de de cael. Deja de ver si no esómico o no. Deja de ser un héroe sal. Por главное, debe y... Deja de hay algo. ...no es ens�to, que sin duda ya tiene porque son de... ...in favor. Si, eso. Yo no me heท engineering kmada. Yo no séㅠㅠ Yo no sé. Hay la對吧 300 tremar. H已经 terminado muchísimo. Hidia que supie社 que air es schle. Segu fascinating system. ¡Verdad, chino que hay nombre! A ver Miguel, el mundial consta de... 19 grandes premios. Comenzando por... El 16 de marzo en Australia. Circuito Bahrain. 15 curvas 5,4 kilómetros. Circuito S-PAN. 15 curvas 5,5 kilómetros. ¿Por cuántas cámaras puedes ver una carrera? Por 6. Muy bien. ¿Entonces ya puedo conducir? No. Deja de ver la tele y empieza a vivirla. Contrata el nuevo Fusión Televisión y vive todas las carreras en Movistar Fórmula 1. En Movistar Fórmula 1 las carreras no se ven, se viven. Infórmate en tu tienda Movistar. A ver Miguel, el mundial consta de... 19 grandes premios. Comenzando por... El 16 de marzo en Australia. Circuito Bahrain. 15 curvas 5,4 kilómetros. Circuito S-PAN. 15 curvas 5,5 kilómetros. ¿Por cuántas cámaras puedes ver una carrera? Por 6. Muy bien. ¿Entonces ya puedo conducir? No. Deja de ver la tele y empieza a vivirla. Contrata el nuevo Fusión Televisión y vive todas las carreras en Movistar Fórmula 1. En Movistar Fórmula 1 las carreras no se ven, se ven. Infórmate en tu tienda Movistar. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver Miguel, el mundial consta de 19 grandes premios, comenzando por el 16 de marzo en Australia, el 20 de Bahrein, 15 curvas 5,4 km, 15 curvas 5,5 km, por cuántas cámaras puedes ver una carrera? A 6, muy bien, entonces ya puedo conducir, no, deja de ver la tele y empieza a vinierla, contrata un nuevo fusión televisión y vive todas las carreras en Movistar Formula 1, en Movistar Formula 1 las carreras no se ven, se viven, infórmate en tu tienda Movistar. A ver Miguel, el mundial consta de 19 grandes premios, comenzando por el 16 de marzo en Australia, el 20 de Bahrein, 15 curvas 5,4 km, 15 curvas 5,5 km, por qué? ¿Por cuántas cámaras puedes ver una carrera? A 6, muy bien, entonces ya puedo conducir, no, deja de ver la tele y empieza a vinierla, contrata un nuevo fusión televisión y vive todas las carreras en Movistar Formula 1, en Movistar Formula 1, las carreras no se ven, se viven, infórmate en tu tienda Movistar. A ver Miguel, el mundial consta de 19 grandes premios, comenzando por el 16 de marzo en Australia, el 20 de Bahrein, 15 curvas 5,4 km, 15 curvas 5,5 km, por cuántas cámaras puedes ver una carrera? 6 9 ¿Entonces ya van a conocer? No Deja de ver la tele Empieza a vivienda Contrata un nuevo Cusión de televisión Y dime todas las cargas En Movistar Formula 1 En Movistar Formula 1 Las cargas no salen Seguido Informa de tu tienda Movistar Ademir El mundial con esta de 15 mil millones de premios Comenzando por El 16 de marzo En Australia El evento 15 por más 5,4 kilómetros 15 por más 5,5 kilómetros ¿Por cuántas cargas Pueden una barra? ¿Pasáis? Muy bien Entonces ya van a conocer En Movistar Empieza a vivienda Empieza a vivienda Contrata un nuevo Cusión de televisión Y dime todas las cargas En Movistar Formula 1 En Movistar Formula 1 Las cargas no salen Seguido Informa de tu tienda Movistar Ademir El mundial con esta de 19 grandes premios Comenzando por El 16 de marzo En Australia El evento 15 por más 5,4 kilómetros Con el que sepan 15 por más 5,5 kilómetros ¿Por cuántas cargas? ¿Pasáis? Muy bien Entonces ya van a conocer Deja de ver la tele Empieza a vivirla Contrata un nuevo En Movistar Televisión Y dime todas las cargas En Movistar Formula 1 Y en Movistar Formula 1 Las cargas no se ven Se ven Informa de tu tienda Movistar A ver Miguel El mundial con esta de 19 grandes premios Comenzando por El 16 de marzo En Australia El evento De 15 curvas 5,4 kilómetros En el que sepan 15 curvas 5,5 kilómetros ¿Por cuántas cámaras Pueden remagarla? Por 6 Muy bien Entonces ya puedo Con la tele No Deja de ver la tele Empieza a vivirla Contrata un nuevo Unión televisión Y dime todas las cargas En Movistar Formula 1 En Movistar Formula 1 Las cargas no salen Se ven Informa de tu tienda Movistar En Movistar Formula 1 A ver Miguel El mundial consta de 19 grandes premios Comenzando por El 16 de marzo En Australia El 20 de marzo 15 curvas 5,4 kilómetros En el que sepan 15 curvas 5,5 kilómetros ¿Por cuántas cámaras Pueden remagarla? Por 6 Muy bien Entonces ya puedo Con la tele No Deja de ver la tele Empieza a vivirla Contrata un nuevo Unión televisión Y dime todas las carreras En Movistar Formula 1 En Movistar Formula 1 Las cargas no salen Se viven Informa de tu tienda Movistar A ver Miguel El mundial consta de 19 grandes premios Comenzando por El 16 de marzo En Australia El 20 de Bahrain 15 curvas 5,4 kilómetros 15 curvas 5,5 kilómetros ¿Por cuántas cámaras Pueden remagarla? Por 6 Muy bien Entonces ya puedo conducir No Deja de ver la tele Empieza a vivirla Contrata un nuevo Unión televisión Y dime todas las carreras En Movistar Formula 1 En Movistar Formula 1 Las carreras no salen Se viven Infórmate en tu tienda Movistar A ver Miguel El mundial consta de 19 grandes premios Comenzando por El 16 de marzo En Australia El 20 de Bahrain 15 curvas 5,4 kilómetros 15,5 kilómetros ¿Por cuántas cámaras Pueden remagarla? ¿Pasáis? Muy bien Entonces ya puedo conducir No Deja de ver la tele Y empieza a vivirla Contrata un nuevo Unión televisión Y vive todas las carreras En Movistar Formula 1 En Movistar Formula 1 Las carreras no salen Se viven Informa de tu tienda Movistar En Movistar Formula 1 En Movistar Formula 1 Las carreras no salen Informa de tu tienda Movistar A ver Miguel El mundial consta de 19 grandes premios Comenzando por El 16 de marzo En Australia ¿Qué es lo que va bien? 15 curvas 5,4 kilómetros ¿Qué es lo que va bien? 15 curvas 5,5 kilómetros ¿Por cuántas cámaras Puedes una carrera? 6 Muy bien Entonces ya puedo conducir No Deja de ver la tele Empieza Contrata un nuevo Musión televisión Y vive todas las carreras En Movistar Formula 1 En Movistar Formula 1 Las carreras no salen Se viven Informa de tu tienda Movistar A ver Miguel El mundial consta de 19 grandes premios Comenzando por El 16 de marzo En Australia El evento de Bahrain 15 curvas 5,4 kilómetros Si te sepan 15 curvas 5,5 kilómetros ¿Por cuántas cámaras Puedes una carrera? Paséis Muy bien Entonces ya puedo conducir No Deja de ver la tele Empieza a mi niebla Contrata un nuevo Musión televisión Y vive todas las carreras En Movistar Formula 1 En Movistar Formula 1 Las carreras no se ven Se viven Informa de tu tienda Movistar Hola Miguel El mundial consta de 19 grandes premios Comenzando por El 16 de marzo En Australia El evento de Bahrain 15 curvas 5,4 kilómetros 15 curvas 15,5 kilómetros ¿Por cuántas cámaras Puedes una carrera? Paséis Muy bien Entonces ya puedo conducir No Deja de ver la tele No empieza a vivirla Contrata un nuevo Musión televisión Definida Todas las carreras En Movistar Formula 1 En Movistar Formula 1 Las carreras no se ven Se viven Informa de tu tienda Movistar Involta de tu tienda Movistar Formula 1 A ver Miguel El mundial consta de 19 grandes premios Comenzando por El 16 de marzo En Australia ¿Qué es lo que te vale? 15 curvas 5,4 kilómetros Si te sepan 15 curvas 5,5 kilómetros ¿Por cuántas cámaras Puedes una carrera? Pasáis Muy bien Entonces ya puedo conducir No Deja de ver la tele Y enviara a vivirla Contrata un nuevo Musión televisión Y vive todas las carreras En Movistar Formula 1 En Movistar Formula 1 Las carreras no se ven Se ven Infórmate en tu tienda Movistar A ver Miguel El mundial consta de 19 grandes premios Comenzando por El 16 de marzo En Australia El 20 de Bahrain 15 curvas 5,4 kilómetros Si te sepan 15 curvas 5,5 kilómetros ¿Por cuántas cámaras Puedes una carrera? Pasáis Muy bien Entonces ya puedo conducir No Deja de ver la tele Y empieza a vivirla Contrata un nuevo Musión televisión Y vive todas las carreras En Movistar Formula 1 En Movistar Formula 1 Las carreras no se ven Se viven Infórmate en tu tienda Movistar A ver Miguel El mundial consta de 19 grandes premios Comenzando por El 16 de marzo En Australia El 20 de Bahrain 15 curvas 5,4 kilómetros Si te sepan 15 curvas 5,5 kilómetros ¿Por cuántas cámaras Puedes ver una carrera? Por 6 Muy bien Entonces ya puedo conducir No Deja de ver la tele Y empieza a vivirla Contrata un nuevo Musión televisión Y vive todas las carreras En Movistar Formula 1 En Movistar Formula 1 Las carreras no se ven Se viven Infórmate en tu tienda Movistar En Movistar Formula 1 A ver Miguel El mundial consta de 19 grandes premios Comenzando por El 16 de marzo En Australia El 20 de Bahrain 15 curvas 5,4 kilómetros Si te sepan 15 curvas 5,5 kilómetros ¿Por cuántas cámaras Puedes ver una carrera? Por 6 Muy bien Entonces ya puedo conducir No Deja de ver la tele Y empieza a vivirla Contrata un nuevo Musión televisión Y vive todas las carreras En Movistar Formula 1 En Movistar Formula 1 Las carreras no se ven Se viven Infórmate en tu tienda Movistar A ver Miguel El mundial consta de 19 grandes premios Comenzando por El 16 de marzo En Australia El 20 de Bahrain 15 curvas 5,4 kilómetros Si te sepan 15 curvas 5,5 kilómetros ¿Por cuántas cámaras Puedes ver una carrera? Por 6 Muy bien Entonces ya puedo conducir No Deja de ver la tele Y empieza a vivirla Contrata un nuevo Musión televisión Y vive todas las carreras En Movistar Formula 1 En Movistar Formula 1 Las carreras no se ven Se viven Infórmate en tu tienda Movistar A ver Miguel El mundial consta de 19 grandes premios Comenzando por El 16 de marzo En Australia El 20 de Bahrain 15 curvas 5,4 kilómetros Si te sepan 15 curvas 5,5 kilómetros ¿Por cuántas cámaras Puedes ver una carrera? Por 6 Muy bien Entonces ya puedo conducir No Deja de ver la tele Y empieza a vivirla Contrata un nuevo Musión televisión Y vive todas las carreras En Movistar Formula 1 En Movistar Formula 1 Las carreras no se ven Se viven Infórmate en tu tienda Movistar ¡Suscríbete! 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 El 16 de marzo no está bien. El rato vale 15 curvas 5,4 kilómetros. El rato es aparte 15 curvas tengo más de 5 kilómetros. ¿Por cuántas camadas puedes ver la carrera? ¿O 6? Muy bien. ¿Entonces ya puedo permitir? No, dejo de verlo. Empieza la riqueza. Contrata un nuevo cliente de acusión y dile todas las carreras en Movistar Fórmula 1. En Movistar Fórmula 1 las carreras no saben. Se vienen. Informa que el propio día de Movistar. En Movistar Fórmula 1 las carreras no se ven. Se vienen. Informa que el propio día de Movistar. A ver Miguel, el mundial consta de 19 grandes premios. Comenzando por el 16 de marzo en Australia. El 20 de marzo en 15 curvas 5,4 kilómetros. ¿Y qué es el plan? 15 curvas tengo más de 5 kilómetros. ¿Por cuántas cámaras puedes ver la carrera? ¿O 6? Muy bien. ¿Entonces ya puedo permitir? No, deja de ver la telea en vieta, divirla. Contrata un nuevo cliente de televisión y dile todas las carreras en Movistar Fórmula 1. En Movistar Fórmula 1 las carreras no se ven. Se vienen. Informa que el propio día de Movistar. A ver Miguel, el mundial consta de 19 grandes premios. Comenzando por el 16 de marzo en Australia. El 20 de marzo en Australia. 15 curvas 5,4 kilómetros. ¿Y qué es el plan? 15 curvas 5,5 kilómetros. ¿Por cuántas cámaras puedes ver la carrera? Por 6. Muy bien. ¿Entonces ya puedo conducir? No. Deja de ver la telea y empieza a divirla. Contrata un nuevo opusión televisión y dile todas las carreras en Movistar Fórmula 1. En Movistar Fórmula 1 las carreras no se ven. Se viven. Informa que en tu tienda Movistar. En Movistar Fórmula 1 las carreras no se ven. En Movistar Fórmula 1 las carreras no se ven. Se ven. En Movistar Fórmula 1 las carreras no se ven.